Simplemente una escena horrible, un ciclista que se dirigía a su trabajo pereció en una de las principales calles de la granja, luego que circulara por avenida Santa Rosa y fuera literalmente arrollado por dos máquinas del Transantiago. Hecho que se produjo frente a la vista de decenas de personas que a esa hora esperaban la locomoción para ir a sus trabajos. El fatal atropello se produjo a las 8.30 de la mañana de este jueves, luego que este ciclista de 40 años circulara por avenida Santa Rosa con calle San Gregorio. Mientras se dirigía a su trabajo, una máquina del Transantiago se le atravesó en su camino provocando que perdiera el equilibrio y cayera al pavimento. Como si fuera poco, otra máquina que se encontraba metros más atrás pasó por encima del hombre, quitándole la vida instantáneamente. El estado en que quedó la bicicleta lo dice todo. El impacto fue brutal y los familiares de la víctima no lo podían creer. Sus restos quedaron prácticamente distribuidos por todo el pavimento. Todo esto por la irresponsabilidad de las calles. Pero según los vecinos, este tipo de accidentes en el sector son normales. Los buses del Transantiago no respetan mayormente a los ciclistas o peatones, por lo que de vez en cuando se producen estos atropellos fatales. Ellos mismos denunciaron que los choferes hacen carreras entre ellos, para ver quién es capaz de abordar más pasajeros, sin importar si por el lugar transitan personas inocentes. Los motores, eso hace falta porque resulta que no respetan a nadie aquí, ni los niños chicos aquí llegan, o si no uno se está subiendo y la micro anda. De repente andan echando carreras, no respetan al peatón, a mí mismo me pasan al colegio de mi hijo, que yo a varios choferes los reto, los insulto por lo mismo porque llegan y pasan, no respetan. Pasan muy rápido, incluso ahí está el paradero, ni paran, ni paran, hacen lo que quieran. No hay respeto por la gente, por nadie. Caso que se encuentra siendo indagado por la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros y por efectivos de la decimotercera comisaría de la misma comuna. Todo esto para poder establecer la verdadera dinámica de este horrible atropello.